La séptima edición de la Olimpiada Española de Economía ya está en marcha. El pistoletazo de salida se dio el 6 de febrero en la reunión de la asociación responsable de la organización de esta Olimpiada, una reunión que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Una reunión a la que acuden la mayoría de los decanos de las facultades de Economía de todo el país, donde se renovó la Junta Directiva. Y como es habitual, también se dio a conocer la nueva sede donde se va a celebrar la fase nacional de la Olimpiada de esta séptima edición. Con Mariluz Marco, presidenta de la Asociación, profesora de Estructura Económica de la Universidad de Valencia, explicamos hoy en nuestro programa el origen de estas Olimpiadas, su evolución y perspectivas. También vamos a hablar de la nueva edición que comienza ahora en su fase local. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Mariluz Marco. Buenos días y gracias por invitarme a participar en nuestro programa. Vamos a explicar primero en qué consisten estos concursos científicos, esta Olimpiada, en este caso de Economía, y cuáles son sus objetivos. Pues la Olimpiada de Economía es un concurso académico y, como tal, es muy estándar, exactamente igual y coincide con el tipo de concurso que se hacen en otras áreas, como las matemáticas, física y química. Y, por lo tanto, es una prueba, es un examen que los alumnos van realizando primero en las fases locales y luego ya los seleccionados en la fase nacional. Los objetivos que nos planteamos y que nos hemos planteado siempre desde el inicio de este proyecto y de esta iniciativa, pues es primero premiar el esfuerzo y la excelencia académica de nuestros jóvenes, incentivar el estudio de la economía también en los jóvenes y establecer puentes y buenas relaciones entre los dos niveles educativos, como son la enseñanza superior y el bachillerato o la enseñanza obligatoria. ¿Cómo valora esta trayectoria de las Olimpiadas de Economía, que ya llevan muchos años de trayectoria y, en particular, de la Olimpiada Española, de la Olimpiada Nacional, si tengo el dato correcto, comenzó en el año 2009? Bueno, hemos trabajado mucho, la valoramos muy positivamente, hemos hecho un gran esfuerzo, pero hemos tenido mucha respuesta por parte de las facultades. Empezamos en el año 2002 en Valencia, tomamos la iniciativa de la Facultad de Economía de Valencia y, en el año 2008, ocho facultades nos reunimos en Málaga y constituimos la primera comisión organizadora de la Olimpiada Nacional y decidimos iniciar este proyecto y arrancar este proyecto para el 2009, convocando esa primera fase nacional. De aquellas ocho facultades que iniciamos en el 2008 o aquella única facultad en el 2002, en la Facultad de Valencia, pues en la reunión y en la futura fase nacional, en la séptima fase nacional, estaremos ya 38 facultades. Por lo tanto, creemos que, bueno, pues que hemos trabajado y que los objetivos de extender la Olimpiada a todo el territorio nacional también y de vincular y de establecer esos puentes entre la enseñanza obligatoria y bachillato y las universidades, pues se están cumpliendo y se están realizando. María Luz Marco, luego hablamos de objetivos de cara al futuro, pero nos gustaría que nos explicase cómo funciona la fase local y quiénes la organizan, quiénes participan, porque nos comentaba, están por un lado los institutos y por otro lado las facultades. La fase local la organizan las facultades de economía de las universidades públicas españolas de todo el territorio español, que son las socias de la Asociación Olimpiada Española de Economía que constituimos en el año 2011. Estas facultades de economía convocan a hacer el examen de la fase local a todos los centros de secundaria, de bachillerato de la provincia o del entorno donde la facultad tiene influencia. Convocan a estos centros, a los estudiantes de segundo de bachillerato de estos centros, para realizar la prueba de selección para la fase nacional. Y cada facultad presentará luego, en el mes de junio, que es cuando hacemos la fase nacional, presentará a los tres mejores estudiantes de su prueba y de la prueba realizada en la fase local. Usted comentaba hace un momento que ya son 38 universidades las que forman, 38 facultades de economía y empresa las que forman parte de la asociación. Hay cada vez más alumnos, más centros de secundaria y bachillerato interesados en participar en estas Olimpiadas. Por supuesto. Y conforme hemos ido avanzando, también nos hemos dado a conocer. El interés de los profesores de bachillerato, de economía, es muy grande. Y cada vez participan más centros y cada vez participan más estudiantes. ¿El nivel de conocimiento, de economía de los alumnos le llama la atención? ¿Ha mejorado? Bueno, yo creo que no tenemos, a lo mejor estadística, como en seis años creo que no tenemos tanta información como para saber si ha mejorado, porque no somos como la Olimpiada de Matemáticas que tiene una vida ya muy larga y pueden valorarlo. Lo que sí que tenemos son muy buenos estudiantes, muy buenos estudiantes que hacen unos magníficos exámenes y que son el futuro de los profesionales de economía de este país. Bueno, pues estos alumnos, los mejores alumnos de estas fases locales o de esta fase local, van a participar tres, ha dicho usted, ha comentado, en la fase nacional, que ya se sabe dónde se va a celebrar este año. Mariluz Marco. Sí, sí, ya lo sabemos. Se va a celebrar en Málaga, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Es la facultad que organiza este año la fase nacional, aprovechando además que cumple 50 años, que por eso el decano quiso esperar esta, digamos, reservarse. El decano de la Facultad de Málaga, Eugenio Luque, quiso reservarse esta fecha porque este curso es un poco especial para ellos, porque están celebrando el 50 aniversario de esta facultad. Y por lo tanto vamos a ir nosotros también a sumar y aportar un granito de arena también para celebrar este acontecimiento. Mariluz Marco. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la sede de la Asociación Olimpiada Española de Economía, de la que usted es presidenta. En la reunión que se celebró el pasado día 6 de febrero, ¿hubo novedades? ¿Qué balancearía usted de esta convocatoria de este año 2015? Bueno, la Facultad de la UNED, de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, siempre ha sido hospitalaria con la asociación, siempre ha sido generosa con la asociación y, de hecho, la sede y nos invita a todos los años para que celebremos ahí nuestra asamblea anual. La dinámica de la asamblea de la asociación ha sido la de siempre, este año con la novedad de que se ha renovado la Junta Directiva y, por lo tanto, teníamos esa parte novedosa que no era simplemente pues dar cuentas, porque damos cuentas de todo lo que ha ocurrido durante este año y se aprueba y se presenta el programa de la sede donde se va a celebrar la sede nacional. También este año hemos contado con Alberto Álvarez, que es el nuevo decano de la facultad y que, una vez más, aunque haya habido cambio en el decanato, pero el nuevo decano también nos ha abierto sus puertas y nos ha ofrecido, como siempre, la facultad para que podamos celebrar nuestra primera asamblea anual que celebramos allí desde hace ya seis años. ¿Algunos objetivos nuevos de cara al futuro? Bueno, sí, tenemos que completar el objetivo que teníamos, que era extender la Olimpiada a todo el territorio nacional, pues tenemos que completarlo. Nos quedan ya muy pocas facultades, nos quedan cuatro facultades de universidades públicas para que cerremos el círculo y para que ya sean todas y podamos decir que todas están dentro de la asociación. Tenemos que consolidar, tenemos muy buenas relaciones con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está muy interesado en la Olimpiada de Economía y está apoyándonos desde hace un par de años y creemos que vamos a terminar consolidando este apoyo y este reconocimiento del Ministerio, pues esperamos que en una orden ministerial, donde nos incluirán a la Olimpiada de Economía, nos incluyen con la Olimpiada de Matemáticas, la de Física y la de Química y esto es muy importante para nosotros, obtener ese reconocimiento y creemos que estamos ya en puertas de conseguirlo. Y luego, pues avanzar en los temas de organización y mejorar los temas de organización y gestión de la asociación. Bueno, somos una asociación joven y que sobre el trabajo del día a día vamos aprendiendo cómo llevarlo y, por lo tanto, eso también es un objetivo importante, agilizar gestiones, flexibilizar la gestión, etcétera, etcétera. Bien, pues muchísimo éxito con estos proyectos, muchísimo éxito con la edición, la siete edición de la Olimpiada Española de Economía y también éxito a los alumnos que se presenten a esta Olimpiada Científica en Economía. Mariluz Marco, presidenta de la Asociación Olimpiada Española de Economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sin distancias.